Debido a la gran cantidad de casos de dengue que se registran en Pérez Celedón, es que las autoridades están unidas trabajando para evitar que aumenten. Por esa razón, la Municipalidad, la Caja Costaricense, el Seguro Social y el Ministerio de Salud trabajan en conjunto. Jane Mora, encargada de la Oficina de Ambiente del Municipio, dijo que con el sistema de separación de los desechos, se recolectan gran cantidad de envases que podrían convertirse en criaderos de mosquito transmisor del dengue. Por esa razón, considera suma importancia que la población continúe separando los materiales. Este es el inicio, empezando desde enero, digamos, los últimos días de enero, nos reunimos tanto el Ministerio de Salud como la Caja, nosotros como parte de la Municipalidad de Gestión Ambiental, sí hemos estado ya programando las posibles recolecciones de desechos, o de residuos no tradicionales, que esto es lo que se acumula más en todas las casas, pero recordemos que nuestra recolección es separada, o sea, de hecho tenemos que pensar que no tenemos que tener acumulación de botellas, ni de tapas, ni nada de estas cosas, porque la Municipalidad le está brindando el servicio a toda la parte de la comunidad del servicio de recolección. Esa lucha es constante, de ahí que hasta ahora piensen en hacer una campaña de recolección de otros materiales que no son reciclables. Donde recogemos reciclaje, donde recogemos basura no aprovechable y la parte orgánica, entonces sí tenemos que pensar que no es que el municipio se ha descuidado en este sentido, sino más bien que ha sido un mejoramiento continuo todas las semanas que ahorita damos el servicio. Actualmente los técnicos de la Municipalidad realizan visitas de casa en casa y brindan información a la población, y para los próximos días harán una campaña, las fechas y lugares los darán a conocer próximamente. Nuestros técnicos andan visitando casa por casa, aprovechando la educación, la conciencia de recolección separada, y a la vez también andan incentivando a la gente para que tratemos de eliminar estos criaderos o posibles criaderos del mosquito del dengue. Pero están programadas como entre la última semana de febrero y las primeras de marzo, algo así más aproximado, porque fechas no se tienen, pero sí estamos en coordinación con el Ministerio de Salud. Las diferentes instituciones hacen un llamado a la población para que eliminen los criaderos. Gracias.